Música 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 A continuación la banda de cornetas y tambores tocará el toque de oración en honor de nuestros difuntos Música 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 todos de vela, Cristo de la misericordia, amparada a España entera, del trono de reinas, dulce leño de la cruz, por los brazos extendidos, nos espera el buen Jesús, de siempre a tus preceptos, vamos de tu luz de voz, para siempre proclamarte, de nuestro pueblo patrón, a vuestra inmensa bondad, clamamos todos de vela, Cristo de la misericordia, amparada a España entera, amparada a España entera, alegría, amparada a España, amparada a España, amparada a España, Y si niños con el alma y corazón te piden constantemente misericordia y perdón a prestar inmensa bondad. Amamos todo de verdad. Cristo de la misericordia amparará a España entera. ¡Viva el Cristo de la misericordia! ¡Viva! ¡Viva la parroquia de Chazón de Canales! ¡Viva! ¡Viva la parroquia de Chazón de Canales! ¡Gracias! ¡Viva la parroquia de Chazón de Canales! 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 ¡Viva la parroquia!